Buen a todo el mundo, mi nombre es Mowar y yo os traigo un live en FIFA 15. Hoy estamos con Mr. Mario Verde 002. Hola. También conocido como Mr. Luigi 002. ¿Verdad? Sí, sí. Pero Mr. Mario Verde le mola más. Vamos a jugar un partido en FIFA 15. Ojo que soy muy mal. De alguna forma, mentira, es un ganador de la última Final Cut de FIFA 15. Me lo quiere engañar, lo quiere ocultar, pero bueno. Y bueno, ¿qué tal veis este partido? Una primera impresión. ¿El partido que podemos hacer? Sí. Pues... Emmeralda ya come, pero mucho. Te te ha hablado un poquito más fuerte. Ok. Así más fuerte... Porque la cámara... La cámara es el micro, ¿no? La cámara es el micro, sí. O el micro de la cámara. No es muy bueno, que digamos, pero bueno. Un poquito más fuerte. Así. Vale, y voy a coger a... ¿De quién vas a coger tú? Es que yo suelo elegirme al Barcelona. Pues yo te dejo al Barcelona. Pues si quieres el Madrid, yo con el Baza, me da igual. Pero te digo una cosa. Jugar al Barcelona tiene... Jugar con el Madrid tiene una ventaja. ¿Sabes cuál es? ¿Cuál? Tiene Sarverloa y ese jugador es invencible. Pero es más difícil de controlar, porque son 14 jugadores. Los 11 en el campo y los 3 árbitros. Bueno, elige. ¿Cuál pides? Barcelona. Entonces yo me cojo Madrid y me cojo también Barcelona. Tú guiarte Madrid. Vamos a hacer un... Barça-Madrid. El clásico. Pues ahora veréis un corte y salmamos en el partido. Tomita la canra de Hal. Yo sé, yo. Meto al Beloa. Y ya ganar el partido. Entonces también te amo. Vamos a empezar ya el partido. Bueno, vamos allá. Te voy a reventar en la noche. Rafa Mujuales contra... Mister... Mister Barcelona. ¿Cero, cero, cero, dos? ¡Pojo! ¡Hijo de la paga! ¡Hijo de la paga! ¡Hostia! Mister Luis Enrique. ¡Cero, cero! Mister Luis Enrique. Mister Enrique. Míster Henry que es el otro Eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee No, ya... ¿No lo saltamos esto? Venga, nos saltamos Vamos al tema, chaval Nosotros no estamos escuchando las pantallas Y no escuchar a Manolo Lama ni a Paco González Se ve de mucha calidad ¿A que sí? Si... eso... Yo jugué... Hay que tener casco con 5.1 para jugar bien oficio Yo una vez jugué un partido con los comentarios mexicanos pero no sé si era en el 14 a ver, eso es muy bueno y... por fin era el para malo bueno, a verlo contra el malo el partido lo he ganado ya, lo siento mucho como el velo adiós el partido está ganado así suena el mando de Willy este mando es el de Willy es decir William King, que nos lo ha dejado voy a hacer un uuuu uuuu primer paradón de Claudio Bravo bravo bravo, chavo bueno, yo tengo al le he dado al cuadrado, no sé, para tirarme y cogerla, pero no, eso no no te deja hacerlo se ve que no bueno, da igual, estamos aquí hablando que aquí ahora hay un corte o algo nos han interrumpido, han venido los alienígenas a ver si es que han venido en son de paz y nos han dicho vengo en nombre de Half Life 3 ha salido aquí no, pues nosotros también estamos a esperar en nuestro planeta bueno tío, vamos a otro lo que tienen la tierra ha hecho, nos queda Marte ¿sabes que arrelo hace el hermano de Lord Gaiden? pues porque lo digo yo mira, el que haría no me deporte soy malo, pero no soy tonto bueno, bueno, eso es discutible lo para mis jugadores lo para mis jugadores ehhh bueno no te desenvuelves, man tengo que reconocértelo yo tuve su tiempo en el Pro 5 en el Pro 5 yo me volví un auténtico Pro Pro del Pro Pro del Pro, si, si tengo el Pro 2, 3 y 5 mi padre un montón ahora me petan el Whatsapp pero uy, que ya han entrado no dan un efecto visual así como que no quieren la cosa Bale, el Tiara Tiara y el Sapo pero por que me la intercepta chaval, si es que no puede no puede jugar así con el Tampareguela mal y lo meten de forma, si es Tampareguela es porque no va ganando pero si no te he hecho nada tío como que no? es que me rompen la pierna tío Arbeloán no me falta, esto es gol esto es gol muy bien me da con la carga un poquito más culpa mía no de Arbeloán que yo puedo cometer errores Arbeloán Cristiano Ronaldo cada vez más cerca de la portería rival no pues primero estoy harto de tus hacks no te he visto en mi táctica secreta a ver mi táctica secreta no se puede usar en un vídeo como que no? no se puede ni pronunciar el nombre de la tica secreta porque te denuncian que... Dios que tiene pero es que la táctica es la mejor del mundo tú la has comprado antes uuuuuh buena canción en todo el partido hace Barbeloa al pie de Cristiano que el único botón que tiene Cristiano es tirar hombre y la mía es bastante rápido pero que solo sabe tirar que me necesita un delanter pues... a ver... bajarlo penaltiii penaltiii pero si yo no he tocado nada penaltiii se ha tirado solo penaltiii he visto mucho el penaltiii pero ya le mantisten al penaltos ah que le ha hecho piqué hombre no me extraña si le ha hecho piqué si es bueno se me dan muy mal los penaltis David a mi también me están escondiendo el mando chico se va a tirar el dedo pues si hubiera sabido que te iba a tirar y te lo tiro a los penaltis bueno 2-0 minuto 40 como lo ves? montable o desmontable? que lo montable has visto el portero que viene muestido si, si, si tiene un movimiento especial para venir al delantero que daba un penalti da la casualidad que era un penalti 2 pues se lo intento hacer en la seguridad no ha conseguido controlar el desperdicio uff Messi Messi no voy a Waldo no pasa que el ganar no es por el momento al final otro me... Pepe, te cuento un chiste sobre Pepe Hace que hay que matar a la gente ¿Qué le proyecta Pepe al árbitro? No lo sé ¿Cómo vas a expulsar si todavía respira? Te has reído, ¿eh? ¡Hombre! Y este fue sobre Pepe Bueno, se ha acabado el primer tiempo Se ha acabado con un chiste sobre Pepe Te toca contar un chiste ¿A mí? Sí ¿Entra a nuestro empezador? ¡Vencelo! 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 Estás pensando un chiste, ¿eh? No es que sea malo un chiste Es que él ha estado... ¡Vencelo! Que... Para competir al de Pepe... Sí lo tiene, ¿eh? Casi me ha olvidado... Y sin él Es muy bueno, pero... Es muy bueno, pero... Oye, te voy a nunca hacer olvidar lo existe No es... No es así Igual, la recupera al velo ¡Oh! Que si eso es spawnear el... Espera tú, dejate ¡No! ¡Déjame marcar con al velo! ¿Penante? Para señalarlo a falta No falta al velo, supongo, ¿no? Es que al velo no quiero apostar con lo general tampoco Si me arco con arboleda me... Es que ya... Apague como no Estoy bien posible a rematar el partido, salve lo malo Uy, que era un fan Penalti otra vez Se ha tirado Se ha tirado, sí Roja Roja que lo ha llevado Roja que lo ha llevado Roja que lo ha llevado ¿Pero qué ha hecho? Vamos a ver la repetición Es que fui a centrar Y como... Se ha tirado solo Si yo no he hecho nada Es que ha entrado por el balón Bueno, así Pero si yo no he hecho Al portero... Han posado a tu portero Tigue estos pasos para reemplazarlo Tienes que meter a otro Pero... No puedes cambiarla por Claude Bravo Claude Bravo está exportada Tienes que poner a Claude Bravo de campo Y poner a otro en la portería ¿A quién quita? A Alba A Jordi Alba Puedes dejar a Jordi Alba del portero Es la única forma Es poner un juego de campo al portero Ya Póngame si del portero No, no ¿En serio? La única manera No puedes capar en un portero porque sí Tienes que darle a la edita a los jugadores Que... Dios, que cara de triste tío Vale Lleva un portero Stain Qué épico, ¿no? Bueno No me muestra diferencia entre Que lado lleva un portero Stain Ahora tengo que decir que te escuchen Es que si no te quedan porter Bueno, a ver No te acerque Pero si en el centro Pues se ha tirado el lado Ah, te escondí Oye Ahora dice que me muevo tu... Tardass Humana Nooo, los censuran de una puta Si es que te acuerdas No acuerdas No acuerdas Si ha sido una oferta tremenda Ah, es coña Da igual Mirada, quería hacer que esto está lamentablemente regalando Especial de maldad Por ahí puso la terapia Si lo intento regatear y me hace falta Mínimo amarillo En el área Y otro penante Sería el tercero Uff, te hizo falta en el correr del área Y me meto a amarillo Y entramos al área Y entramos al área Estamos un poquito más fuerte ¿Por qué no nos has esperado a que entrase en el área? Muy bien, me meto el lanzador al zurdo ¿Lo puedes cambiar? Ya lo sé Mételo por tanto No, 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 no Desde ahí El mejor es cambio y protección al banquillo Lo puedes cambiar No, 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 no Pues rápido No, rápido esa me lo vea bastante bien No me falta Pues es que Pegadas van a diestro Ya me puedo poner aquí Y cubrirte el palo Si no entro Me ha tirado solo Es porque has tardado un montón Tío Es que ahora solo tienes tres defensa Que es tu problema Entonces es más fácil para mí entrar Monta la concha No es amarilla, sigue respirando. ¿Has visto? Que sigue respirando, sigue de pie, no puede ser amarilla. Voy a poder avanzar otra vez. Un más veloz aquí en el primer poste. Va para tirar el veloz. Uy, iba bien tirado, eh. Ronaldo de nombre Cristiano. Quisiera dar a Claude Bravo del quinto gol. Tienes que salir de la cámara. Estas un poquito fuera. No, que te gires. Ahí está. Ay, qué pena. Pues hasta aquí el partido de FIFA 15. Demogales contra Mr. Luiz. ¿Algo que decir? Pues estoy harto de tus hacks. No puedo más. Son muy potentes mis hacks. ¡Ah, no! Que no ha acabado. ¡Era una falta! Yo creo que había acabado. ¿Tú crees que había acabado también, verdad? Sí, sí. Es que como no escuchábamos los pitidos porque no te hemos puesto los octavoces. De estos dos Sony Bravia 5.1, ¿no? Incorporado en la tele ese. Estamos jugando en la tele, antes no lo ve, pero en la tele tiene 30 pulgadas. A ver, sí. Muy bueno, a ver. Es lo que me dicen todas. Es que... Me voy a quedar sin contar el chiste. Cuéntame, tío. Es que... Involucro un nombre. Me acuerdo del nombre. No hay problema. A ver, dímelo a ver si yo me acuerdo. Vale. A ver si un nombre... No creo que sea el nombre original, pero... Vale, vale. Está Jesucristo, clavado en la cruz. Y están los seguidores ahí llorando. ¡Ay, Dios! ¡Jesús! ¿Por qué tal? Y Jesús les dice... Yo siempre estaré con vosotros. Mariano, bésame las manos. Andrés, bésame los pies. ¿A dónde vas, Camboya? ¡No, no, no! ¡No, no! Bueno, pues hasta aquí el día de Precifo 15 con Mr. Luis 002. Un placer tenerte aquí en mi canal. Mostrando tu cara. Lo que nunca he visto en YouTube. Y como siempre un placer. Un saludo. Y nos vemos. ¡A la próxima! El juego de armas de la Time Warfare. ¡Hasta luego! ¡Jajaja!